Hace casi dos años desaparecieron en México 43 estudiantes de Ayotzinapa. El gobierno de México había dicho que la verdad histórica, así le llamaron, era que los estudiantes fueron incinerados en un basurero de la población de Cocula. Pero eso no es cierto, según las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales. El grupo inició una investigación en México, pero el gobierno no les permitió concluirla. Hablé con dos de ellos, Claudia Paz y Paz, y Francisco Cox, esta semana. Claudio Paz y Paz, Francisco Cox, gracias a los dos por estar aquí con nosotros, se los agradezco mucho. Muchas gracias a usted por la invitación. Muchas gracias. Déjeme comenzar con la pregunta más difícil. ¿Dónde están estos 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa? ¿Dónde creen que están? No hemos podido determinar el destino final. Lo que sabemos es que los 43 estudiantes no fueron quemados en el basurero de Cocula, como se había dado como la versión oficial. Y lamentablemente, por distintos obstáculos que tuvimos en nuestro proceso de investigación, no pudimos avanzar más allá de lo que nos hubiese gustado. Y más o menos tenemos claridad hasta cierta hora de qué fue lo que pasó con los 43 estudiantes. Claudia Paz y Paz, ¿está usted convencida que el gobierno mexicano, o la policía federal, o los militares estuvieron de alguna forma vinculados a la desaparición de estos 43 jóvenes? Nosotros tenemos certeza que las personas que detuvieron a los estudiantes eran de dos policías municipales, de policía de Iguala y policía de Cocula, dado que varias autoridades estuvieron presentes la noche del 26 y 27 de septiembre en distintas escenas del crimen. Estoy hablando de autoridades estatales, autoridades federales, miembros del 27 batalló. ¿Creen ustedes que el gobierno de México, en particular el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, trató de ocultar algunos detalles o algunos elementos de la desaparición de estos jóvenes? Nosotros lo que pudimos observar es que durante nuestro primer mandato, estos son los seis primeros meses de nuestro mandato, hubo una apertura total, a excepción de la negativa que pudiéramos entrevistar a los miembros del 27 batallón. ¿Y qué cambió después entonces, después del primer mandato? Nosotros lo que vimos es que hay un cambio de actitud bastante fuerte. Se da efectivamente la creación de un nuevo equipo, que era una de las sugerencias que nosotros habíamos dicho. Sin embargo, al poco andar de ese equipo, vemos que las decisiones las sigue tomando la antigua agencia que estaba a cargo en la investigación y que había dado la versión errada de la supuesta verdad histórica. Entonces, ahí empezamos a observar ciertos obstáculos. Problemas en el despacho de las diligencias que nosotros solicitábamos. No obstante, decir que sí se nos iba a permitir el acceso a los penales para entrevistar a los inculpados una vez más, nunca se logró efectivamente ese acceso. Y, como digo, diligencias fundamentales como la solicitud de colaboración con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica con relación a un quinto autobús que podría haber tenido droga y relacionado con una investigación que se llevaba de Guerrero Unido en una fiscalía en Chicago. Tengo unas declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto en noviembre del 2014. Esto fue lo que dijo. Con firme determinación, el gobierno de la República mantendrá los esfuerzos para el total esclarecimiento de los hechos. No basta con la captura de los autores intelectuales. Detendremos a todos los que participaron en estos crímenes abominables. A los padres de familia de los jóvenes desaparecidos y a la sociedad en su conjunto, les aseguro que no cejaremos hasta que se haga justicia. Estas fueron las declaraciones del presidente de México en el 2014. Hace solo unos días, al periódico La Jornada, se pregunta el propio presidente Peña Nieto ¿Cuándo pasamos a ser señalados como implicados, culpables? Es una barbaridad solo pensar en ese tema. Claudio, ¿usted le cree al presidente de México? Desafortunadamente no se tuvo la voluntad política para darnos todo el acceso a las fuentes. Francisco ya mencionaba, no tuvimos acceso a las personas acusadas en el caso, que era muy importante para poder indagar sobre el posible destino de los estudiantes, por ejemplo. No se nos dio acceso tampoco a entrevistar a los miembros del 27 Batallón. Y un elemento muy importante para nosotros es que en el segundo informe nosotros presentamos un video donde se observa cómo el director de la agencia de investigación criminal estuvo presente en una de las escenas del crimen el día anterior de cuando aparece registrado en el expediente. Eso para nosotros es sumamente, al señor Tomás Herón efectivamente, es sumamente grave porque es una máxima de la escena del crimen que cuando se inicia el trabajo en la misma no se puede abandonar y retomar al día siguiente. Nosotros mencionamos la importancia de que se investigara la licitud de esta conducta y pues hasta el momento no desconocemos cuál es el resultado de estas investigaciones. Hace unos días tuve la oportunidad de hablar con Denise Dresser, académica, posiblemente se lance a la presidencia de México, y me dijo textualmente que ella sentía que ustedes, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, fueron sacados a patadas de México. ¿Ustedes sienten que ocurrió así? ¿Esa es la interpretación que ustedes dan a lo que ocurrió? ¿De que el gobierno los sacó a patadas de México? Nosotros lo que tenemos como hecho concreto es que el gobierno no quiso renovar el mandato. El ejemplo que nosotros hemos puesto es una asistencia técnica es equivalente quizás a ir a un doctor. Si uno va al doctor, obviamente debiera seguir los consejos del doctor para mejorar su salud. Nosotros hicimos recomendaciones y no obstante las declaraciones de buena voluntad a la opinión pública, en los hechos ninguna de esas recomendaciones o muy pocas de esas recomendaciones fueron realmente seguidas con voluntad. Y cuando ya viene a la renovación el segundo mandato, donde vemos que siguen pendientes los objetivos, el Estado mexicano le manifiesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ya no quiere seguir con esta asistencia técnica, es decir, ya no quiere estar en la consulta del doctor para mejorar su salud. Algunos están interpretando esto como el interés del gobierno de México de ocultar datos o de no seguir con esta investigación. Claudia Paz, ¿qué hacen ustedes en Washington? ¿Cómo están tratando de evitar que este tema desaparezca? Bueno, para nosotros es muy importante que se conozcan las recomendaciones de nuestros dos informes, recomendaciones sobre el seguimiento del caso en particular, pero también recomendaciones sobre el problema de desaparición forzada en México, que es un problema grave, estamos hablando de más de 26 mil casos. Y también se encuentra pendiente el establecimiento de un mecanismo de seguimiento que entendemos que en esta semana podría ser acordado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿En México se violan los derechos humanos? Creo que hay una situación sin duda grave respecto a dos temas que documentamos en el informe, respecto a la desaparición forzada y también respecto a la tortura. En el caso nosotros documentamos 17 procesados que habían sufrido lesiones posteriormente a su detención cuando ya se encontraban bajo custodia de las autoridades. Francisco, ¿se violan los derechos humanos en México? Creo que lo que nosotros pudimos constatar es que efectivamente hay problemas de respeto al debido proceso, que hay falta de imparcialidad en la forma que se investiga y a veces una excesiva dependencia en las confesiones y en las testimoniales. Y sin duda que los dos temas que toca Claudia, esto es la desaparición forzada de personas y la tortura son situaciones graves, de graves violaciones a los derechos humanos y están ocurriendo en este momento. Y cuando se refiere a la tortura, ¿es tortura impuesta, realizada por el gobierno de México? Lo que pudimos constatar es que en un inicio, por ejemplo, uno de los casos, el caso que justamente el señor Tomás Cerón lleva al río, en el caso de ese implicado aparece con una sola lesión al momento de la detención y posteriormente, cuando ya ha sido llevado al río y cuando está bajo la custodia de Seido, aparece con 30 lesiones. Ese aumento de lesiones, con documentación, insisto, del propio Estado mexicano, demuestra que hay indicios claros de que esa persona sufrió esas lesiones bajo custodia del Estado o de autoridades del Estado mexicano. Por lo tanto, eso es tortura por funcionarios públicos, responsabilidad del Estado mexicano. Termino con esto. ¿Creen ustedes que alguna vez sabremos qué pasó con estos jóvenes? Nosotros creemos que el esclarecimiento del caso, por supuesto que es posible. Creemos que si el Estado mexicano tiene la voluntad de esclarecer los hechos que ocurrieron la noche del 26 y 27 de septiembre del año 2014, pues se podrá saber el destino final de los estudiantes y por eso es que creemos que es tan importante el establecimiento de este mecanismo de seguimiento desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Claudia Paz y Paz, Francisco Cox, gracias por hablar con nosotros. Gracias. Y gracias por no quedarse callados. Gracias. Muchas gracias.